Shalom a todos, en esta ocasión vamos a tratar de las tradiciones judías para seleccionar el nombre de un niño o de una niña. Y este es un tema no fácil. Hay un dicho muy popular en hebreo que está registrado en la Torah, para indicar que el nombre de una persona puede ilustrar el carácter. Como su nombre, así es él, está en Samuel 1, 25, 25. En ciertas ocasiones y en ciertas circunstancias, muchos rabinos aconsejan cambiarse el nombre. Esto se lleva a cabo mediante una ceremonia. Por diferentes situaciones, el nombre está totalmente, totalmente ligado al carácter, al alma de la persona. Se piensa que si, por ejemplo, una mujer se llama Rina, y Rina significa canción. Si ella es una persona musical, en retrospectiva, uno podría pensar que se debe a su nombre. También los nombres de la Torah, pero dicen al nacer, cuál será el carácter de esa persona posteriormente. Por ejemplo, el nombre del patriarca Jacob, significa usurpador. Describe tanto como trató de usurpar a su hermano Esaú, el lugar de la primogenitura. Agarrando a su hermano del talón, para no dejarlo salir del vientre de su madre, ¿se acuerdan? Esto es un midrash, y talón en hebreo se dice Ekev, por lo tanto, Yaacov deriva de la palabra Ekev. Que finalmente usurpó a Esaú de ser el primogénito con su padre. De la misma manera, el profeta Shmuel, 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 en hebreo significa aquel de quien Dios me escuchó, Shmuel, Shmuel, me escuchó Shmuel, Dios. Refiriéndose a la madre de Shmuel, porque era estéril. Tradicionalmente, el nombre de un niño se considera un asunto de gran importancia. Y tiene una influencia considerable en el desarrollo del carácter del niño. Aunque no existen reglas codificadas para guiar a los padres en el nombramiento de su hijo, Las costumbres, o los minhagin, minhag, es una práctica, Se toma como aceptación en las distintas localidades donde se practica este minhag. Tal es así que un minhag puede ser ley por más que no esté escrito. Si pasan tres generaciones que el minhag se viene practicando en ese sitio, pasa a ser ley en ese sitio. Y las personas que transiten por ese sitio están obligadas a cumplir ese minhag. Veamos algunos minhagin costumbres de nombres Ashkenazim. Ashkenazim. Ashkenazim son los judíos de origen de Europa Central y del Este. Acostumbramos a nombrar al niño en honor a alguien, generalmente un miembro de la familia que ha muerto recientemente. Normalmente se trata de un abuelo o bisabuelo o algún pariente cercano. Por ejemplo, mi nombre es Motl. Normalmente tenemos dos nombres. Mothe Wolf. Es mi nombre judío. O sea, con ese nombre, Mothe Wolf, a mí me hicieron el Britmila. ¿Por qué Miguel? Lo voy a explicar más adelante. Mi nieto, por ejemplo, uno de mis nietos se llama Samuel, Shmuel, en honor a mi difunto padre, porque había fallecido. Normalmente los nombres entre los Ashkenazim se ponen de una persona que ya haya fallecido. Se trata de alguna manera de darle honor, de darle, sí, honor, poniéndole el nombre homónimo de la persona fallecida. Y hasta cierto punto también se cree que el alma de esta persona fallecida vive en el niño que ahora lleva su nombre. De alguna manera enseñar al niño por qué tiene el nombre que tiene es una manera de acercarlos a sus raíces y a la historia de la propia familia. Por extensión a la historia de la familia, del pueblo, del shtetl, y en definitiva de todo el pueblo judío. Inclusive hay en algunos sitios, los padres llegan a explicar por qué, el por qué le ponen el nombre al niño de esta persona. Normalmente no hace falta explicación porque todos conocen al difunto de quién viene o no. Las costumbres de los sefaradín es totalmente distinta. O sea, los sefaradín son los judíos de origen ibérico o de oriente medio. Que suelen poner el nombre de sus hijos de un abuelo o una abuela viva. Y muchos abuelos esperan el momento del hijo normalmente, del nieto, del brit milá. Porque, ah, me olvido de contar que hasta que no se hace la circuncisión, no se puede decir el nombre del niño. Y hasta que el primer Shabbat, el papá no sube a la Torah a comunicar a la comunidad el nombre de la hija. Hasta ese momento, el bebé no tiene nombre y no se puede decir a nadie el nombre. O sea, es un secreto. Los sefaradín son más puntillosos a la hora de elegir un nombre para los bebés. Este procedimiento tiene un efecto de fortalecer los lazos transgeneracionales en vida. Entre los abuelos y nietos, las abuelas y las nietas. Por eso digo que es una tradición más puntillosa para los lazos con los vivos. ¿Qué pasa con los nombres seculares? Por ejemplo, mi nombre, como dije anteriormente, es Motre Wolf, pero me llamo Miguel. Veamos. Con frecuencia, los padres judíos le dan a sus hijos un nombre hebreo, en nuestro caso, un nombre en Yiddish, y un nombre secular para usarlo en la sociedad. ¿Qué pasa? En mi caso, yo no sé hoy en día, pero cuando yo nací no estaba permitido poner en la libreta del nombre del niño Motl. No era aceptado. Tenían que ser nombres que, primero, que definan sexo, y segundo, que estén escritos en la Biblia de traducción, en este caso, en traducción en castellano. Entonces, mi nombre es Miguel. Los sefaradín, por lo general, eligen un nombre no judío cuyo significado se aproxime al nombre en hebreo. Así, por ejemplo, un niño podía llamarse en hebreo Rajamín, que significa compasión, que es un nombre exclusivamente, exclusivamente sefaradín. Y en castellano podría llamarse Clemente, que significa lo mismo. Mientras que, entre los judíos de Europa del Este, como dije anteriormente, el nombre es en Yiddish. Estaría acompañado por un nombre en Yiddish. Nuevamente, Motl, normalmente se pone Marcos, pero a mi mamá no le gustaba el nombre Marcos, entonces me puso Miguel. O sea, algo que suene parecido. Bueno, seguimos. Los judíos estadounidenses, la mayoría de los cuales descienden de inmigrantes Ashkenazim, generalmente han seguido la costumbre de Europa del Este de hacer alguna conexión entre los dos nombres. Los judíos estadounidenses, que se le da al niño al nacer, no solo los judíos de Estados Unidos, sino que también los judíos de Sudamérica o de América Central. Por ejemplo. Si la abuela se llama Sara, se llamaba Sara. Ahora es más moderno, cambiarlo por Samantha o algo parecido. Aunque actualmente, hoy en día los nombres bíblicos gozan de gran popularidad y muchos padres hoy en día, tanto en Israel como fuera de Israel, están poniendo a sus hijos nombres bíblicos. En Israel se usa muchísimo. Teniendo la importancia de un nombre para la identidad general y los ideales de un niño. Muchos judíos sienten que corresponde a los padres judíos seleccionar sus nombres, seleccionar los nombres para sus hijos. Para fortalecer más que nada los lazos familiares y refuerzan la continuidad histórica del pueblo judío. Esto, una generación atrás, se dejó de usar y ahora nuevamente se está volviendo a usar por el bien de conservar las tradiciones judías. Bueno, esto es todo con respecto a los nombres. Creo que está bien clarito. Bueno, shalom a todos. Nos seguimos viendo. Bien. Bien.